Inferioridades Cualidad o situación de una cosa o persona que es inferior a otra en calidad, cantidad, rango, importancia, etc. En boxeo, situación del púgil que hay, a juicio del árbitro, no se encuentra en condiciones físicas de continuar el combate, y que comporta la victoria del contrario. Suscríbete y dale a like para más vídeos.